Salud y Calidad de Vida 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 Bueno, nos ponemos en marcha, nos ponemos en acción. Estaban entrando nuestros invitados todavía. Bueno, quiero decir que estamos a miércoles santo y que las salidas de Barcelona están pues como están. Imagino que las de Madrid estarán igual, las de Valencia, las de Sevilla, qué sé yo. Pero bueno, que hay mucha gente que va a aprovechar para... gente que ya se fue y gente que hoy saben que... aunque aquí mañana en Cataluña es laborable el día uno, el jueves santo. O sea que todavía mañana habrá otra excursión. Pero bueno. Señor Arbona, Antonio Arbona, buenas tardes. Bienvenido. Presidente del Comité de Nominaciones de Fundefixa, que es lo que nos trae, nos trajo ayer y nos trae hoy aquí a hacer este especial de salud y calidad de vida. Ayer pudimos hablar con Albert Valle, quinto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, que ha sido nominado en representación, pues, y nos habló en representación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos, guardia urbana, bueno, todas las personas del Ayuntamiento de Barcelona que ayudaron mucho, lógicamente, en los primeros días de pandemia. También a Jordi Serezuela, nuestro amigo, director de Ibermutua, aunque fue más a título personal. Sí, es más a título personal por el trabajo de coordinación que hizo con las mutuas de seguridad social. Después también hablamos con Sinta Pascual, la presidenta de Acra, la patronal de las residencias geriátricas, que menudo año han tenido. Estuvo aquí también con nosotros Sinta. Y también con el señor Andorí Torres, presidente de FFAC, por el trabajo también magnífico de las oficinas de la ciudad. De farmacia, que hicieron de psiquiatras, hicieron de psicólogos, hicieron absolutamente de todo. Fueron los que, a los que íbamos todos a preguntar, oye, qué está pasando, qué es lo que ocurre, ¿no? Hoy vamos a por la segunda parte, porque el martes tendremos la última todavía, porque hay muchos nominados. Vamos a recordar rápidamente qué es Fundefixa, así casi telegráficamente, y cómo nacen y qué son estas nominaciones. Muy bien, Ricardo, pues buenas tardes y buenas tardes, audiencia. Fundefixa es una fundación de ámbito estatal. Fundefixa es la fundación para el desarrollo de la formación y la investigación en ciencias de la salud. Dentro de sus fines estatutarios, pues tiene la parte de promoción, de organización de actos, de eventos, de cursos, de congresos, siempre dedicados al profesional de la salud y al ámbito sanitario, y también una parte dedicada a la cultura. Fundefixa cumple precisamente este año, este mes de marzo, 20 años de su creación. Anteriormente la fundación era Promedi, que es una fundación del año 87, y Fundefixa ha acogido el relevo. En un momento determinado durante la pandemia, hubo una sensibilidad dentro de la fundación, dentro de los patronos y de los comités asesores, de que se debería mantener ese reconocimiento de alguna forma y hacerlo más palpable. Especialmente en todas aquellas personas que habían estado en primera línea. Evidentemente hay muchos otros sectores, muchos, que han estado, han sido esenciales y han estado, pues, igual, en primerísima línea. Pero el ámbito nuestro es el ámbito más sanitario. Entonces se decidió hacer un reconocimiento a estos profesionales, excepto en el caso de Jordi César Azula, que es una cuestión más personalizada, a través de los colectivos que los representan. Se pensó en las oficinas de farmacia, se pensó en las residencias geriátricas, se pensó en los colegios profesionales, porque los profesionales de la salud han estado cada día al pie del cañón. Uno es en la primaria, otro es en la hospitalaria, otro es en la atención más privada, en el ámbito privado, muchos autónomos también. Se pensó en la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, CAMFIC. Se ha pensado en la investigación, que estará en el próximo programa, y también en la cultura, que también en el próximo programa hablaremos. Y en la enfermería, y en la enfermería también. Y se ha pensado en la enfermería, como se ha pensado en la fisioterapia, en la medicina. Efectivamente, efectivamente. Y hoy también te he traído algún amigo, porque también dentro de todo esto, los que más lo han padecido son los pacientes, que todos somos pacientes, gente que se ha visto privada muchas veces de poder ir a su médico, o personas que durante la pandemia han sido, como es el caso, diagnosticados de una patología que requería una rápida actuación y sobre todo un seguimiento que no podía esperar. Y aprovechando que hoy justamente es la semana, al menos aquí en Cataluña, de la vacunación de las personas que están en tratamiento oncológico y o trasplantados, pues hemos también traído un buen amigo que hacía tiempo que tú no veías. No veía, que hubiera mucho de verlo. Yo también hacía semanas que no lo veía, porque es uno de los fijos, está en nómina. Está en nómina, cobra cero euros, pero no es malo, porque este es el sueldo de la nómina que tenemos el presupuesto del programa, pero aquí está... Nosotros hacíamos tiempo que no nos veíamos y me alegra mucho de volverla a encontrar. Vamos, vamos, aquí le están viendo, el señor Carrero. Señor Carrero, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Está también el señor Aiguade, que no sabíamos si iba a venir o no, porque estaba ahí... Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estaba usted en la ronda? En la ronda litoral. Litoral, bloqueado. Bloqueado totalmente, pensaba que no llegaba, que tendría que entrar por teléfono y en todo caso, pues agradeceros la oportunidad de dirigirnos a nuestro cliente. No, usted es el decano del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña y también vocal del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, algo que a Toni Narbona le pilla muy dentro del corazón, porque yo a ti te conocí como presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña. Muy cercano. Ocupando mi cargo, vaya. De alguna manera lo he sustituido. Él se avanzó, es un poco más mayor que yo, por tanto... Un poquito más mayor ya lo estoy haciendo. Pero yo siempre le agradecía a Toni en aquel momento, hablamos de los años 90, hablamos del siglo pasado, hablamos de los años 90. Sí, sí, sí. Y no sé si principios o finos. Sí, porque el colegio es del 90 y nos centramos en el 91, por lo tanto estamos hablando del 96, 95, 96... Bueno, en aquel momento tampoco era tan fácil que un colegio profesional de salud fuera a una radio a darse a conocer y a decirle a la gente, cuidado, somos fisioterapeutas y hacemos esto, esto, esto y esto. Y podemos hacer esto, esto y esto. Y lo hacemos con estas herramientas que son nuestras manos, básicamente. Pero sobre todo, cuidado porque somos tan importantes como cualquier sector de la salud porque le podemos fastidiar también si no somos profesionales. Y hay mucho intrusismo. Y ahí vinimos a, sobre todo yo me acuerdo que el objetivo era, lo decíamos ayer, pedir que cuando alguien fuera un fisioterapeuta o alguien presuntamente fisioterapeuta, pedirle el título. Pedirle la titulación. Óigame, escolte, deme el título. Alguien que ha estudiado y tiene un título, vamos, lo pone ahí, no se lo esconde. Si no tiene el título, usted, ¿qué decía? Váyase a otro sitio. Llame al colegio y... Pusimos en marcha las placas que puso el colegio. Exacto. Identificar los centros. Sí, señor, el color verde. Y ya le buscaremos uno cercano a su domicilio primero y tal, o le daremos a escoger entre dos o tres. Tenemos dos conexiones en el exterior. En su casa está el doctor, bueno, sí está en su casa, está el doctor Josep Basora, vicepresidente de CAMFIC, la Sociedad Catalana de Amadasina Familiario Comunitaria. Doctor Basora, muy buenas tardes, muy bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y también saludamos, está en un lugar precioso de, creo que de Girona, ¿no, Toni? En Biasalú está. En Biasalú. Creo que sí. Bueno. Sí, sí, Biasalú, Biasalú. Biasalú, no sé si es Biasalú, pero es precioso, ya lo ven, ya ven la claridad. Roseto Rens, que es enfermera, pero enfermera de UCI, cuidado, atención, de un hospital que además es el que a mí me toca por zona y al que atendieron al señor Carrero, el Hospital de San Pau. Buenas tardes. Correcto. Rosel, muy buenas tardes. Bueno, tenemos a todos los invitados, no tenemos un orden de preferencia, así que vamos por la persona que se le puede ir la luz porque está ahí al exterior. Rosel, agradecemos mucho que esté con nosotros. Evidentemente, ahora decir el trabajo que han hecho los sanitarios, los enfermeros, los médicos y sobre todo en la UCI, es evidentemente contar algo que ya se sabe. Pero yo estoy convencido de los que estamos afuera, no lo sabemos todo. Lo que han pasado ustedes ha sido para explicarlo, para hacer un libro y para contarlo a futuras generaciones. A usted cuando le quiso ser enfermera, que imagino que es vocacional, no la prepararon para lo que pasó a partir de marzo del año pasado, ¿verdad? Yo cuando hablo del tema de la pandemia siempre explico que si a mí me hubieran dicho cuando empecé a trabajar en una UCI que iba a vivir lo que estoy viviendo en estos tiempos, no me lo hubiera creído porque era más típico de una película que de la realidad. Y en estos 27 años que llevo de enfermera, pues he estado con pacientes críticos de muchos tipos, como yo, mis compañeros, y estamos acostumbrados a estar en una UCI. Pero la verdad es que cuando llegó la primera ola, nadie estaba preparado para lo que venía. Empezar a ver que llegaban pacientes por todas partes, ir llegando las UCIs en pocos días y tener que habilitar espacios para tener pacientes intubados en sitios que no nos hubiéramos imaginado nunca que íbamos a poner pacientes críticos. Y donde veías que el trabajo desbordaba porque el número de pacientes críticos era inmenso. No estábamos preparados para recibir tantos pacientes y eso nos angustiaba muchísimo. Y aparte de ver los pacientes que estaban solos, que no estaban acompañados de sus familias, el miedo que teníamos los profesionales en ese momento porque desconocíamos muchas cosas de esta enfermedad y a qué nos enfrentábamos exactamente. Tener que trabajar con unas EPIs a los que no estábamos acostumbrados. A día de hoy, la verdad es que ya nos hemos hecho a trabajar con EPIs, ¿no? Pero eso fue muy grande. Y luego, todo esto unido a la inseguridad de llegar a casa después de una jornada de trabajo donde habías estado con pacientes muy críticos y muy graves, con una capacidad de, a lo mejor, de infectarnos, que no sabíamos hasta qué punto, y tener que convivir con tu familia y a veces tener que estar lejos de tu familia, dentro de una misma casa, en no querer estar muy cerca de ellos por si acaso yo podía contagiarles. Fue horrible la primera ola. Fue, la verdad, es que muy dura para todos los profesionales que estamos ahí en una UCI. Desde los médicos a enfermeras, las TECAIs, la gente de la limpieza, las fisios, que también hicieron un trabajo. Todos, todos, todos. Todos el mundo, sí. Todos celadores. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a Rosé, Toni, porque se acaba de ir a Basalú, ya vi en Barcelona, con su marido y sus hijos, a descansar tres días. Y le estamos robando unos minutos preciosos, pero que se lo agradecemos. Rosé, estamos a 31 de marzo del año después, del año después. ¿Hemos aprendido algo? Estamos más, hombre, estamos más preparados a nivel de EPI, a nivel de respiradores, pero en las UCIs de los grandes hospitales como es San Pau, se sigue respirando el temor, se sigue respirando la angustia, se sigue respirando que no volvamos otra vez porque la gente, no sé, podamos hacer cosas que no debemos hacer o porque el virus va mutando. Es decir, no se ha bajado la guardia, imagino, un año después. ¿Cómo estamos? Pues un año después de que todo esto empezara, yo creo que el miedo a nivel de los profesionales ya no existe de la misma manera, siempre hay el respeto y no te relajas a la hora de entrar en un box, en un paciente infectado con COVID. Pero es verdad que ese miedo ya no lo tienes. Aparte, la mayoría estamos vacunados, con lo cual también estás un poco más tranquila. Pero es verdad que los pacientes que siguen llegando son pacientes graves y no han dejado de llegar. Sí que tuvimos una bajadita en verano, en noviembre hubo la segunda ola, en diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre parecía que esto iba bajando otra vez, pero yo desde enero no he visto una bajada. De hecho, están diciendo que llega la cuarta ola y yo, para mí, desde mi hospital, casi no hemos salido de la tercera. Sí que ha bajado un poco las últimas semanas el número de casos, pero seguimos teniendo muchos pacientes COVID en las UCIs y esta semana vuelven a subir los ingresos. Y eso seguramente es un indicativo de que en una semana o dos algunos de estos pacientes tengan que venir a la UCI y volveremos a llenar las UCIs. Pues yo quisiera en este punto que el doctor Basora, vicepresidente de Canfic, nos diera su opinión, porque los médicos de atención primaria están ahí, son casi los que miden el sentir, están viendo eso. Cuando ahora se dice estamos a 1,19 creo de transmisión tal. Doctor Basora, ¿estamos posiblemente de verdad ante una cuarta ola si no frenamos, si no hacemos lo que debemos hacer? ¿Se está viendo en atención primaria? Sí, crece el número de alguna forma de casos y además estamos en la misma situación que estábamos antes de las vacaciones de diciembre, de navidad, donde temíamos que la movilidad y que el incremento de contacto social provocara una ola, y en este caso estamos a las puertas de la cuarta ola, si este contacto social, si esta movilidad, de alguna forma no respeta las indicaciones, las recomendaciones que hace Salud para intentar que esto no ocurra. Recomendaciones que son conocidas por todos, pero que quizá vale la pena repetir. No hacer un contacto fuera de tu contacto burbuja, reuniones sociales, no estar más de cuatro personas en el interior que no sean de tu burbuja, no hacer reuniones de más de seis personas, todo esto es lo que nos jugamos ahora. Es decir, si no salvaguardamos estas recomendaciones, si un poco rompemos con esto, seguramente habrá un incremento de casos y generalmente, todo y que tenemos ya personas vacunadas, pero lo que estamos viendo es que no tenemos las UCIs vacías en este momento, por tanto, si hay un repunte, pues volveremos a estar casi casi como en situación de la primera oleada, es decir, vamos a superarnos a nosotros mismos. Pues es una pena que por cuatro o cinco días echemos a perder un año de trabajo, echemos a perder a lo mejor un verano, señor Armona, de gente que si hay otro verano sin trabajar van a ser otros miles de empleos que se van a cerrar definitivamente. A ver, viendo la ronda litoral, quedarnos en casa no nos estamos quedando en casa, luego no sé si será la misma burbuja o no será, pero tampoco, no creo que toda la gente que sale tenga una segunda residencia, irá, no sé, a otros lugares, lugares con amigos. Sí, realmente esto es una cosa muy preocupante y muy a tener en cuenta. También es cierto que, y afortunadamente la mayoría de la ciudadanía está haciendo caso, la mayoría de la ciudadanía está respetando. Es difícil, es difícil que todo el mundo, porque un año es muy largo y hay que entender muchas circunstancias. Pero yo creo que hay que, sobre todo, apoyar a aquellos que sí que lo están haciendo, que están guardando respeto, y a los que no, pues advertirles de hacerlo. Sobre todo, las recomendaciones, lo hemos dicho siempre, es para no colapsar el sistema sanitario. Y eso Rosé lo sabe muy bien, porque a mí me gustaría, Rosé, preguntarle, a ver, una persona que entra en la UCI, no entra, le dan usted dos medicamentos, pasa un par de noches, y adiós muy buenas, hasta aquí no ha pasado nada. No, eso si pasa, pasa en planta. En la UCI una persona puede pasar meses. Son pacientes, exacto, de una complejidad enorme, y son pacientes que cuando vienen pueden estar muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, hablo de 70 días incluso. Claro, más de dos meses. Una estancia media puede ser, a lo mejor, de un paciente que vaya más o menos bien tres semanas, pero hay pacientes que después de una enfermedad de este tipo, de haber estado conectados a un respirador mucho tiempo, quedan muy miopáticos, sin fuerza muscular, incluso para respirar, y son pacientes que necesitan mucho apoyo de respirador y de UCI y de fisio y de muchos cuidados, que a lo mejor eso conlleva 70 días en una UCI, con lo cual nos encontramos que hay pacientes que están dos meses ocupando una cama de UCI y siguen habiendo ingresos y no somos capaces de poder limpiar esa UCI, porque a la que se va uno, viene otro, y son pacientes, ya digo, que no se van en dos días, son pacientes de larga estancia y de mucha complejidad, mucho trabajo y mucha carga emocional también. Yo de alguna forma quisiera añadir que es verdad, que tenemos una sociedad mucho más preparada, mucho más concienciada, la gran mayoría de las personas cumplen con los requisitos, creo que todo el mundo ha hecho en este sentido un esfuerzo muy importante, pero quizá las palabras iniciales de hoy es para que no nos relajemos, para que no caigamos en una relajación, pues bueno, porque ha empezado la vacunación, porque sabemos que cada día van a ser más los vacunados, todo y los problemas iniciales de suministro de vacunas, pero que no nos pase como otros países que han vacunado casi a un 35% de la población y ha habido un relax, como ha pasado en Chile, ¿no? Y bien, estamos en esa fase de decir, bueno, hay que advertir, pero también hay que decir que la gran mayoría de las personas pues hacen las cosas como un poco se les indica, ¿no? No, porque hay mucha gente que dice, entre los que han pasado asintomáticamente, entre los que lo hemos pasado con síntomas, con lo cual hay anticuerpos, entre los vacunados, entre los que lleváis mascarilla, entre tal, bueno, pues ya evidente, lamentablemente, entre los miles de muertos que ha habido, pues esto tiene, la gente que se va vacunando, esto tiene que ir bajando, pero todavía no hemos de... Yo querría hacer un apunte, si me permites, que lo quería hacer también, a raíz de lo que había comentado... Estos dos días el programa es tuyo. Bueno, pero yo... No hemos de pedir permiso para nada. No, gracias. Respecto a lo que ha comentado Rusey, lo que dice ahora el doctor Besol, Rusey, cuando has comentado que los primeros días teníais miedo, luego ese miedo se ha ido amortiguando, pero se ha mantenido el respeto, a mí me ha recordado, y lo hago también empalmando un poquito con lo que decía el doctor Besol, ahora, me ha recordado hace menos de un mes a los alumnos y alumnas que tengo de enfermería, en un programa de acción tutorial con el Hospital de San Juan de Dios, hacíamos un tutorial sobre las emociones, y una de las emociones que se trabajó es la del miedo, y yo les decía a ellos que un profesional, al final, el miedo más o menos lo va superando, pero lo que no deben superar nunca es la pérdida del respeto. No has de tener miedo a enfrentarte a la enfermedad o al paciente, has de tener respeto, eso no lo has de perder nunca, porque eso te da carácter de profesionalidad. Me ha gustado mucho que lo dijeras, y lo que decía ahora el doctor Besol era, con la población, yo creo que hemos de seguir manteniendo el respeto hacia el coronavirus. Ayer decía yo que no me gusta la frase que dice, le venceremos, no, no vamos a ganar nada, hemos perdido mucho, hemos perdido familiares, hemos perdido trabajo, hemos perdido demasiado como para pensar que vamos a ganar algo, vamos a superarlo entre todos, pero hay que respetarle, temerle, no, porque si no, eso nos coarta nuestra libertad, pero hay que respetarle. Y en la fundación se ha permitido una licencia que es dar un reconocimiento a la sociedad en general por el esfuerzo que ha hecho. No es colectivo sanitario del que forma parte el ámbito de la fundación, pero sí que entendemos que es lógico y que es de poner en valor el esfuerzo que toda la ciudadanía ha hecho y queremos reconocer ese esfuerzo en general. Unos más, otros menos, pero en general hay que reconocerlo, lo decía ahora también el doctor Besora. Apunte que no quería que se me quedara en la mesa. A mí me gustaría que, ya que la estamos molestando, si tiene algo que comentar, que quisiera comentar, que quisiera decir, por favor, está usted con el micrófono a su entera disposición. Bueno, pues simplemente decir que los que estamos allí lo hacemos porque, como has comentado antes, es totalmente vocacional. Yo me hice enfermera para cuidar y es lo que he estado haciendo durante todos estos años. Me especialice en el paciente crítico porque me gustaba, pero es verdad que este año está siendo muy duro y a mí se me está haciendo un poco cuesta arriba, a pesar de que yo me siento bien, me siento con energía, pero esto nos va absorbiendo. Y la carga emocional que estamos sufriendo allí y la carga asistencial, porque a nivel de trabajo son pacientes que requieren mucho personal y mucho entreno para llevarlos, esto va desgastando, desgastando, desgastando. El sufrimiento, el ver que siguen llegando, que muere mucha gente, porque es que lo tenemos que decir, que algunos mueren también. Y dan mucha pena, porque los has conocido hablando, has estado con ellos, ellos casi no han estado con la familia, tú te has comportado, en cierto modo, como un poco acompañándolo, ¿no?, hasta el momento de la intubación y algunos de estos pacientes no llegan a despertar. Y entonces, realmente, es una carga muy dura porque tú estableces un lazo y tú estás especializada en empatizar con estos pacientes, pero cuando se acumulan tantos en el tiempo, esto también va cargando. Y el personal estamos ya un poco cansados y un poco saturados. Entonces, cuando vemos un comportamiento, yo entiendo que hay gente que lo hace muy bien, también hay que decirlo, pero yo veo comportamientos de gente que es que me darían ganas de cogerlos de la manita y llevármelos un día a la UCI conmigo para que vieran lo que quiere decir estar solo, la sensación de ahogo, el saber que te intuban, el despertar que no sabes ni dónde estás, porque cuando despiertan, se despiertan desorientados y necesitan su tiempo para centrarse y saber qué ha pasado. Cuando les dices que han pasado dos semanas, tres semanas, pues ellos se sorprenden, ¿no? Cuando ven por primera vez a su familia después de unas semanas, pues es una alegría. Pero la gente que no es consciente de lo que está pasando ahí dentro es la que quizá es más irresponsable o porque quizá no ha tenido a alguien de cerca, ¿no?, que le haya pasado lo de esta enfermedad. Entonces, yo hago un llamamiento a la responsabilidad personal a que la gente que estamos dentro estamos muy cansados ya y que entre todos, pues tenemos que hacer que esto vaya pasando hasta que por fin podamos vacunar a toda la población. Que espero que no sea más pronto que tarde, ¿no? Esperemos. Pero soy consciente que nos queda tiempo, que nos queda convivir con pacientes COVID aún durante un buen tiempo en las UCIs y espero que poco a poco, pues, vayamos poniendo solución a todo el tema de la vacunación y cada vez nos lleguen menos estos pacientes allí y se vaya solucionando todo. Y volvamos a nuestra UCI antigua, a pacientes de UCI, ¿no? Pero no tanto COVID, por favor, porque ya estamos saturadas. Rosé Turréns, por mi parte, muchísimas gracias. Que disfrute de estos días. A vosotros por poderme expresar y poder sentirnos los que estamos ahí a pie de cama. Yo no sé si Antoni Narbona quiere también. Bueno, agradecer, Rosé, agradecerte tu intervención. Era muy importante para nosotros, como también ahora cuando hablaremos con José María Carnero, pues hablar con las personas que estáis ahí en primera línea. Son, como tú, hay muchas más profesionales, enfermeras, estás a la hora de la Aztecai, que es otro colectivo importante, que ha estado ahí a pie de cañón. Y era muy importante tu testimonio y la verdad es que muchas gracias por compartirlo con nosotros. Un abrazo, Rosé. Muchísimas gracias. Y sobre todo por el tiempo que nos has dedicado. Gracias, Rosé. Ya se nos ha quedado ahí congelada. Doctor Masora, que lógicamente también le agradecemos como a todos el que nos acompañe. Vicepresidente de la Sociedad Catalana de Amadasina Familiar y Comunitaria. La atención primaria ahora está, lógicamente, recibiendo todos los embates de todas las personas. cuando van al médico. Estáis ahí en primera línea. Eso imagino que os ha llevado también a tener que formar a los médicos de atención primaria para también saber cómo atender a las personas que van con miedo, que van con ansiedades, que van con insomnios, que van con cientos de problemas por todas las informaciones que les están viniendo por el tema de la COVID, ¿no? Sí, la verdad es que un poco retomando lo que decía Rosé al principio, pues nos tuvimos que adaptar rápidamente a una situación inesperada y desconocida y nos adaptamos, yo creo que de una forma rápida al colectivo de medicina familia. La atención primaria, pues sobre todo formándonos, formándonos en toda complejidad que implica la infección, en protocolos actualizados día a día y también en nuevas técnicas. Hemos adquirido nuevas técnicas en atención primaria para intentar diagnosticar antes la infección y la gravedad y el pronóstico de la infección. Así, por ejemplo, hemos formado casi a 10.000 personas en ecografía pulmonar, que era una técnica que nos utilizaba en atención primaria y que nos ha servido para hacer un screening de pacientes muy importante, saber cuál era atribución a tener un tratamiento domiciliario o cuál debería derivarse a un hospital. Y en esto ha sido un gran esfuerzo. Por ejemplo, ahora, porque la situación ha ido cambiando, ahora hemos sacado una guía sobre el paciente COVID persistente, porque sabemos que en torno a un 6% de las personas infectadas por el COVID hacen una permanencia en síntomas. Muy importante este tema, muy importante este tema. Y además, quiero decir que esto ha supuesto que el médico de familia en el inicio de la pandemia y también ahora, se ha tenido que resituar, reorganizar los centros, estar en otros dispositivos, a veces a puerta de hospital, a veces en dispositivos más masivos, atendiendo en domicilio y al inicio con pocos medios protectores. Es decir, hemos pasado un poco de todo en esta pandemia. Y también comentar que la atención primaria, también, como en otros ámbitos, ha habido una investigación considerable, una investigación por parte de un médico de familia. Primero en la estratificación o conocer cómo podríamos estratificar a estos pacientes, pero también, por ejemplo, ahora y actualmente, en el seguimiento y en las características del COVID persistente. Es decir, ha sido un gran esfuerzo, un gran esfuerzo que yo creo que se ha hecho profesionalmente, todo y que, como es lógico, al principio había, yo creo que miedo y ahora hay, como bien ha dicho Rosé, respeto profesional. El respeto nunca debe de faltar, nunca. Cualquier oficio, para salir ante un micrófono que lleves 40 años hay que tener no miedo porque te paraliza, pero sí el respeto a la audiencia, el respeto a los invitados. Ese esfuerzo, ese respeto, Fundefixa lo premia. Lo premia, lo premia a todos. No queremos... Pero concretamente el premio a Canfic, ¿no? Bien, a Canfic, pues porque realmente la primaria está haciendo un papel muy importante, un papel fundamental. Efectivamente, la hospitalaria, que además, sobre todo en la primera fase de la pandemia, fue el que más recibió el choque, pero el mantenimiento, sobre todo lo que es la medicina familiar y comunitaria, es muy importante porque cuando pase el tema de COVID o vaya mejorando el tema de COVID, va a faltar, o va a ser necesario, recuperar la familia, recuperar aspectos como son la salud mental, como es otros aspectos de salud que han quedado un poquitín y tanto. Eso vendrá, ¿eh? Que han quedado un poquito no olvidados porque es imposible, pero menos atendidos porque no se puede y eso va a caer sobre la primaria, va a caer sobre el profesional de la atención primaria y va a caer muy especialmente sobre la medicina familiar y comunitaria y la enfermería y todos los profesionales que están en ese ámbito. Supongo que el doctor Basora en eso estará de acuerdo, ¿no? Que les espera a ellos una nueva ola de otras cosas que no es el COVID. Efectivamente. El otro día lo comentaba con no hemos dejado de hacer docencia, los alumnos de las facultades de medicina pues acuden a la atención primaria y el otro día sorprendidos me decía un alumno hay que ver qué cantidad de problemas de salud que atiende la medicina familiar y la atención primaria y efectivamente y hemos visto pues que sobre todo las personas que habían tenido un problema anteriormente pues durante el confinamiento durante esta crisis muchos han han tenido una exalversación de su de su clínica o han repetido episodio y también la población en general, ¿no? También hemos visto y el médico de familia ve situaciones que son que son yo creo que son situaciones para pensar para pensar qué proyecto queremos en el futuro de la atención primaria mucha gente mayor que vive sola mucha gente que tiene pocos medios o pocos recursos para enfrentarse a una epidemia de este estilo y todo ello quiere que un equipo multidisciplinario esté a su lado, ¿no? Y este es el papel que está jugando la primaria que jugará la primaria en el futuro somos los que estamos más cerca del paciente el que de alguna forma conoce al paciente en su medio biopsicosocial, ¿no? Que sabemos que la abuela que vive sola pero además que tiene una pensión de que pasa un porcentaje de esta pensión a un trabajador que está en paro o que está en una situación de desocupación temporal, ¿no? y esto es una situación pues que hace que la atención primaria creo yo tenga que salir reforzada esta crisis, tengamos que salir con más medios y por qué no con un mayor reconocimiento por parte de la administración sanitaria y por parte de la sociedad en general. A nuestro nivel, doctor Besora, el reconocimiento es pleno a nivel de la fundación ese reconocimiento lo tienen y estamos convencidos y esperamos que venga el reconocimiento de todas las partes. El 6 de mayo les esperamos en el Salón de Asén. En el Salón de Asén del Ayuntamiento que se hará un poco se hará el acto presencial y formal de la entrega de estos reconocimientos juntamente con un concierto homenaje que se hará ese mismo día en el Salón de Asén que el Ayuntamiento de Barcelona nos ha cedido y le agradecemos al Ayuntamiento de Barcelona igual que agradecemos al programa y a Ricardo Aparicio la oportunidad que nos está dando de visualizar todo esto que estamos haciendo con estos tres programas que vamos a hacer de radio y que están siendo muy importantes para todo el acto y toda la conmemoración. Tres programas y los que quieras. Muchas gracias. Y a los amigos. Doctor Basora gracias gracias también al doctor Sisson que sé que oye hubiera ido ayer o mañana pero es que tal pero Pem Basora y Sarambus otras y ahí está que fue yo conocí al doctor Basora cuando era el presidente de Senfí que estuvo muchos años de presidente. Doctor Basora un fuerte abrazo a usted ya está vacunado la vacuna la vacuna es importante pero vacuna sin tratamiento el tema está incompleto tiene que haber un fármaco algo como el antigripal de la gripe el anticovid que nos pueda recetar un médico de atención primaria un especialista y podamos adquirirlo en una oficina de farmacia un fuerte abrazo un fuerte abrazo doctor Basora y hasta cuando usted quiera ha sido un placer bueno el 6 de mayo nos vemos muchas gracias gracias hasta pronto bueno nos quedamos con la mesa con la mesa de trabajo al señor Carnero ya la han visto ustedes Josep María buenas tardes bienvenida buenas tardes don Ricardo y al Daga del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña y vocal del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España el señor Ramón Aiguadé buenas tardes buenas tardes de nuevo Ramón señor Aiguadé también a usted le esperamos el día el día 6 de mayo como decíamos a micrófono cerrado lo de la fisioterapia querido Tony te pilla te pilla de corazón evidentemente porque es tu tu oficio bueno Tony fue profesor mío o sea que yo que soy también de los mayores de la profesión termina el año 91 y Tony fue profesor mío cuando yo era estudiante pues o Tony fue profesor muy joven o no tiene o no aparenta edad se conserva de maravilla vamos fui muy joven yo creo que empecé con 28 años fíjate o sea que fui muy joven me recuerda esto que dice Ramón hubo un programa de protagonista que tú antes habías hablado que había hecho Luis Luis del Olmo y recuerdo que me llamó que hizo con decanos de colegios de fisioterapia que habían pocos y cuando me presentó me presentó como el decano más antiguo y yo le dije a Luis sí soy el más antiguo pero el más joven estaban Julio Fernández de Abrecoa estaban los de Madrid de todos los más jovencitos soy yo aunque sea el más antiguo y ahora también pues cuando dice esto Ramón pues sí que es verdad pero no soy tan 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 mayor todavía estoy inactivo en otras cosas yo siempre pongo el mismo ejemplo del desconocimiento social que había hacia la figura del fisioterapeuta yo tuve la suerte de estar durante muchos años retransmitiendo partidos de fútbol concretamente yo seguía los partidos del Barça iba por España por Europa todos tenemos defectos en Radio Mino todos tenemos defectos señor español español no yo le tengo un gran cariño al español vaya por delante pero me refiero que cuando un jugador se lesionaba que decíamos los incultos que estábamos ahí sale el masajista ¿se acuerdan ustedes? sale el masajista luego alguien se inventó el kinesiólogo y tal lo que salía era un médico un fisioterapeuta sí así es por suerte las cosas han ido cambiando y actualmente en la sociedad nos hemos ido informando la figura del fisioterapeuta está plenamente reconocida y es muy raro que ahora en un medio deportivo se hable de masajista y no se hable de fisioterapeuta los masajes ya sabemos que son otro tema por cierto señora Iguadé decíamos que hay mucha gente que en marzo cerró su tienda y no la ha vuelto a abrir de muchos negocios y de muchos sectores el fisioterapeuta pues claro distancia manos la ventilación todavía no se hablaba manos distancia y mascarilla el fisioterapeuta ya está en contacto íntimo directo es decir tocando al paciente de nuestro trabajo evidentemente ustedes lo tenían todo negativo si la verdad es que si y además había el tamaño de la primera ola fue tan grande y fue tan desbordante en este sentido que lo que hicimos era cerrar los centros de fisioterapia por las características de nuestro trabajo pero poner también a los profesionales fisioterapeutas a disposición del departamento de salud para que pudieran atender las necesidades que había pues en las UCI en los hospitales a nivel de primaria etcétera y por tanto fue una época complicada el colegio en este sentido hizo también un trabajo interesante no solo digamos de ofrecer unos profesionales al departamento de salud para atender aquello que fuera necesario sino también voluntarios voluntarios que actuaban bien a nivel digamos de centros sanitarios pero también ofreciendo pues servicios a nivel de personas mayores que en un momento determinado pues no podían salir a hacer la compra y bueno hubo una serie de fisioterapeutas pues que se ofrecieron como voluntarios para ayudar digamos a estas personas y ciertamente el desconocimiento que teníamos de la enfermedad de la COVID-19 en esos momentos pues era muy importante añadido a un problema que es que no había EPIS y por tanto digamos que eso fue también especialmente complicado porque nosotros atendíamos situaciones de urgencia no es que cerráramos por completo sino que continuamos atendiendo únicamente aquellas situaciones que no eran demorables en el tiempo que necesitaban una atención rápida porque si no podía haber un deterioro del paciente de una manera importante y la atención de estos pacientes claro había el problema pues que no encontrábamos EPIS y aquí el colegio también hizo pues un trabajo ingente un trabajo muy importante de buscada de EPIS a nivel de toda Europa e incluso pues de otros continentes y en este sentido pues también satisfechos del trabajo realizado por el propio colegio que también creo que ha sido reconocido por los profesionales que han valorado muy positivamente pues tanto este o la búsqueda de material como también la realización de los protocolos porque Ricardo como bien decías por las características de nuestro trabajo tenemos que estar no sólo muy cerca del paciente sino un tiempo prolongado Rosé ahora hablaba de su trabajo en la UCI pero en muchas ocasiones o un médico en su trabajo en la UCI normalmente el tiempo que están en contacto con el paciente es corto pero el fisioterapeuta en los centros de fisioterapia habituales son mayoritariamente autónomos incluso pues en el ámbito hospitalario el tiempo que está con un paciente es un tiempo largo por tanto el riesgo de exposición en un entorno cerrado con un tiempo prolongado de tratamiento con mucha proximidad al paciente y el tipo de técnicas que se realizan pues en ese sentido claro implicaba mucho riesgo para los profesionales y ya no digo si hablamos de profesionales que hacen fisioterapia respiratoria o problemas del ámbito de la articulación temporomandibular por ejemplo que además exigen pues a trabajar con aerosoles o trabajar con 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 mucosas y que por tanto eso también tenía un riesgo añadido muy importante ¿Cómo está la situación ahora en el campo amplio campo de la fisioterapia como bien ahora acaba de apuntar en unos pequeños conceptos también pues así es la fisioterapia es un campo muy amplio pero muy desconocido muy desconocido yo siempre digo que la fisioterapia es el gigante dormido de la sanidad somos profesionales sanitarios de pleno derecho igual que enfermeros médicos en fin logopedas odontólogos es un grado universitario se realiza pues a nivel pero la gente no conoce todo lo que nos aporta nos tiene muy vinculado al ámbito del deporte que nos ha hecho un favor importante para darnos a conocer pero el fisioterapeuta va mucho más allá yo tengo que decir que actualmente pues la pandemia de alguna manera ha visualizado lo que hace el fisioterapeuta hemos podido ver muchas imágenes de fisioterapeutas en UCI que por cierto la fisioterapia en UCI tiene un papel muy importante en disminuir justamente lo que decías tú Ricardo que es el tiempo en que el paciente permanece en la UCI y el fisioterapeuta integrado en las UCI permite disminuir el tiempo que este paciente permanecerá en la UCI acortándolo de una manera muy importante y eso fíjate que en la situación actual es vital porque tenemos las UCI colapsadas servicios de rehabilitación que en los momentos fuertes de la ola se han convertido en UCIs y por tanto en este sentido pues es importante destacar también ese trabajo y si como decías la fisioterapia es muy amplia y la situación actualmente pues yo diría que es bastante satisfactoria la sociedad evidentemente tiene problemas económicos importantes porque la falta de trabajo pues evidentemente se nota y no tenemos que perder de vista que la mayoría de fisioterapeutas trabajan en el ámbito privado la presencia del fisioterapeuta y esto es una reivindicación importante que hacemos desde el colegio de fisioterapeutas la necesidad del aumento de plazas tanto hospitalarias como sobre todo en atención primaria hay mucho autónomo imagino muchísimo autónomo un 85% de nuestro colectivo que somos más de 11.000 fisioterapeutas a nivel de Cataluña 60.000 a nivel de España yo siempre lo recuerdo a los políticos porque también se lo piensen bien somos 60.000 profesionales sanitarios con sus familias con sus hijos todos estos votan también y por tanto es importante que no nos olviden y en este sentido pues sí que pienso que es importante el aumento de plazas a nivel público y bueno como decías pues en este sentido también las consecuencias del confinamiento y las consecuencias de salud mental que comentaban también Antonio anteriormente el señor del señor de la Canfic el doctor Basora y por tanto en este sentido yo diría que la situación actual es satisfactoria hay bastante trabajo a nivel de los centros privados pero en fin evidentemente la sociedad sufre mucho los problemas psicológicos saldrán y las personas que han como decía Rosé hay personas que han fallecido solas y tú has enterrado a un familiar tuyo sin saber si era tu familiar el que estaba en ese ataúd el no hacer el duelo eso algún día tiene que tiene que explotar no sé cómo con una depresión con una ansiedad o con una úlcera de estómago no lo sé y ahí también habrá un trabajo importante de la fisioterapia en salud mental que es un otro campo acércate al micrófono otro campo importante de la fisioterapia en salud mental que ya ha hecho el colegio mucho en el primer confinamiento cuando hizo ejercicios para que la gente los hiciera en casa eso te ayudaba y déjame que me sume a lo que ha comentado él cuando se haga esta reforma de la primaria que se tiene que hacer pensemos en la fisioterapia la fisioterapia tiene que estar en la primaria la fisioterapia no es una especialidad la fisioterapia es la base la fisioterapia no forma parte del último nivel que es la rehabilitación no la fisioterapia es un primer nivel de salud cuando una persona ha perdido su capacidad y el indicador de la esperanza de vida sin incapacidad es un indicador que toca directo a la fisioterapia y realmente si se reforma la primaria o se tiene en cuenta como decía Ramón tengamos en cuenta la fisioterapia que sé que desde el colegio es un tema que están trabajando intensamente lo he dejado para el final porque me lo permite y porque somos muy amigos y además porque es la primera persona no sé lo habré dicho veinte veces la primera persona que he sentado donde está ahora Tony Narbona está en mi sitio está en tu sitio está en el sitio hoy el señor Carrera está un poco inquieto porque no está en su sitio es verdad pero soy tolerante el ser humano es animal de costumbres eso lo tengo clarísimo fue la primera persona que cuando se empezó todo el tema dijo cuidado que hay algo para lo que no habrá vacuna es el miedo aquí lo dijo usted y lo dijo en abril en abril del año pasado los miedos es algo que la gestión la gente gestiona a demanda propia casi el señor Carrero es un habituado del programa ya lo saben es podólogo es experto en medicina deportiva pero también es un gran tertuliano es un gran conocedor de la salud tiene unos conocimientos absolutamente brutales lo que le ha ocurrido al señor Carrero y lo ha dicho aquí públicamente es que en septiembre pues como aquello que no sabemos lo que nos espera en la vida al cruzar la esquina pues en septiembre tiene usted un problema importante de salud en plena segunda ola o sea acabamos de salir del verano nos habían dicho que habíamos vencido al bichito pues no en aquel momento usted no sé si llega a tener miedo pero le diagnostican una neoplasia usted lo ha dicho aquí públicamente una neoplasia evidentemente me dirigí a la salud pública a la salud pública me fui a Puchberg y realmente a estas alturas después de todo tengo que decir que el mejor acierto de mi vida y yo trabajo he trabajado en la pública he trabajado en la privada he trabajado ya con la edad que tengo he trabajado y no solo de poco porque he trabajado de muchas cosas muchas cosas demasiadas son muchos años pero he encontrado en la salud pública una atención y hasta hoy me han llevado de la mano y estoy aquí tanto en Puchberg como ahora me lleva el servicio de oncología a San Pablo es maravilloso 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 los profesionales mi patología bueno yo puedo explicarla pero hay miles y miles de personas mira estos días claro estos días me han tenido que hacer el tratamiento por la tarde yo iba por la mañana y está estábamos todos ahí un montón de gente con una edad pero me ha tocado ir un par de tardes y ahí es donde me ha tocado el alma ¿no? ¿por qué? demasiada gente joven cuando digo joven es mucho más joven que yo y eso es lo que más me ha y con un espíritu que dan lecciones al mundo ¿no? y bueno es una experiencia y en pandemia tal vez lo que ha tal vez lo que ha podido fallar por el miedo no del profesional sino del usuario es la la presencia hospitalaria para para pedir socorro o ayuda en dudas o en problemas es cierto que los los screenings han podido fallar porque los screenings que se hacen de mama que se hacen de colon que se hacen de próstata han podido fallar que son los screenings más corrientes han podido fallar porque porque los hospitales han quedado cerrados no cerrados sino priorizados por algo pero los que estaban diagnosticados o los que no han diagnosticado en este momento yo no he sentido ningún déficit tengo que solo alabar el tratamiento de la medicina pública y como yo no soy yo yo hablo en muchos de los que estábamos allí y la terapia la está usted siguiendo en los días que corresponden no se ha retrasado un día tenemos previsto que venga el jefe de oncología de San Pablo el doctor el profesor Maroto el profesor Maroto que me decía el señor Carrero me decía no es que yo tengo su correo le mando bueno lo tienen todos los pacientes que él lleva yo le escribí un domingo y le contesta a los tres minutos yo le escribo un domingo por la noche por varias razones he tenido que escribir porque en fin cosas que pasan los que nos tratamos pero yo os puedo asegurar que ahora tenemos una relación amistosa pero cuando no la teníamos a mí me contestaba por lo tanto no me contestaba a mí solo este es un hombre que ha visual que ha dado el sostén en cualquier momento pero tú les puedes escribir un domingo a la tarde y en diez minutos tiene respuesta pero esto es el profesor Maroto o es general pues si ese es el jefe los secundarios deben saber mucho de igual que él no si este es el jefe los secundarios harán por supuesto harán lo que hace el jefe bueno eso está claro pero es que también ahora me salgo de mi patología y me voy a a personas que conozco de otro mundo de la traumatología de la rehabilitación que tengo mucho conocimiento sí pues la gente está aún más encima que nunca de sus pacientes yo creo que el profesional suele ser dedicarse a la salud no hace falta desearlo y luego ahí es cuando sale la vocación el cariño y en estos tiempos se nota más que nunca tanto sea en privada como sea en pública esto es un problema de vocación y hay muchos grandes profesionales que se preocupan de sus pacientes y a la vista está por ejemplo los fisioterapeutas estaban hablando de lo que han hecho online dar a sus pacientes asistencia algunos otros lo han hecho a su paciente no ha estado olvidado esto no se paga con dinero ¿sabes? esto es algo más que va más allá ¿se puede hacer fisioterapia online señor Iguadé? bueno mira yo creo que a raíz de la pandemia justamente hemos descubierto cosas muchas cosas que ni nos imaginábamos exacto ciertamente por tanto se ha hecho fisioterapia online y han surgido incluso algunas tendencias de fisioterapia especializada de plataformas de telerehabilitación incluso el Valle de Borón el hospital de referencia de aquí en Barcelona al menos en cuanto a tamaño en cuanto a muchas de las patologías yo creo que también hay una cosa importante en lo que estabais hablando que es que la sanidad pública en los procesos importantes funciona muy bien y por tanto eso también hay que destacarlo pero sí efectivamente hemos descubierto la telerehabilitación durante muchos meses fue imprescindible y yo creo que hay cosas que han venido pues para quedarse y la telerehabilitación quizás estamos acostumbrados a un modelo de paciente que venía cada día y que lo tratábamos cada día pero si es cierto que hay muchas técnicas de rehabilitación que el paciente necesita un tratamiento y luego unas indicaciones a seguir porque claro yo creo que iremos a fórmulas mixtas claro no vengas cada día pero ven dos tres días a la semana y los otros días te pautaré unos ejercicios o te pasaré controlaremos evidentemente eso me parece bien sí pues señor Narbona al colegio de fisioterapeutas también un reconocimiento como se corresponde porque realmente yo lo vi fundar al colegio de fisioterapeutas yo lo vi fundar al colegio de fisioterapeutas además primero estuvo al lado de tu casa correcto justamente al lado de tu casa es que ustedes dos hace años que se conocen ¿no? hace años que se conocen fuimos 40 por poner o 38 yo creo que estamos en 38 ¿era profesor ya? por ahí vamos era profesor fuimos profesores de la primera escuela de fisioterapia que se montó ¿usted fue profesor en la escuela de fisioterapia? sí y he sido varias veces con él y la última fue que él estaba de director en la escuela Garbí de Sal de Girona ahora Eusers vale Garbí en la época que estabas tú y gracias a él allí me invitó y impartí no lo sé cuando lo he dicho hoy a José María que Antonio Narbona y yo tenemos que estaba Toni y dice hombre voy voy no sí claro vengo porque el programa se lo merece pero Antonio lo quería ver muchas gracias porque la vida perdió lo tenía al lado de casa en un proyecto educativo pues usted el programa ahora les junta y se pueden volver a intercambiar los teléfonos que seguramente serán distintos no le llamé por no ser peñazo además le tenía que haber llamado explicándole mis desgracias no le iba a llamar te agradezco mucho que hayas venido y me hubiera gustado compartir contigo esos momentos ya lo sabes que cuando yo también he tenido momentos malos yo lo sé yo lo sé pero es que me falta saber el final del tuyo y ahora me lo cuentas ya lo hablamos muy bien esto es lo bonito también de los programas de radio que unen que vea dices por diferentes motivos se junta la gente y seguimos con tantos años la buena gente no es difícil encontrarla ¿sabes? del siglo XX somos del siglo XX de conocimientos somos de piel acuerdos que el señor Carrero venía con su maleta porque se iba a Girona sigue yendo sigue yendo se sigue levantando a las 5 de la mañana los martes estoy en Girona que esto es fantástico porque a pesar del tratamiento y tal significa que todo va muy bien porque oye si es que el AP7 me reclamaba porque no les ponía la autopista ¿le han quitado el peaje ya? no, no, no pronto me lo van a nombrar honorífico pero poco más pronto 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 creo que el AP7 y el AP2 creo que van a quitar los peajes lo pagaremos de otra manera no lo dude no lo dude alguna cosita Ramón señora Iguagué como de acá del colegio de fisioterapeutas se quisiera decir un par de minutitos sobre la fisioterapia aproveche usted don Ramón no simplemente destacar el colegio justamente ha cumplido 31 años el día ayer en el día de ayer fue el aniversario del colegio felicidades y tenemos la suerte pues de tener una profesión sana y en ese sentido la pandemia también nos ha aportado visibilidad y ha permitido que la gente conozca lo que hace el fisioterapeuta el trabajo del día a día el fisioterapeuta a nivel de UCI pero también a nivel de centros que es donde tenemos el gran volumen digamos de fisioterapeutas saquemos algo bueno si se puede sacar algo bueno de la pandemia seguro que sí aprendamos aprendamos yo creo que es no solo los fisioterapeutas o sea hoy tú antes usted ha hablado antes no has hablado del doctor Clotet y hoy en día la sociedad conoce perfectamente quién es el doctor Buenaventura Clotet y en fin y el doctor Padrós y etcétera y por tanto en este sentido se ha visibilizado la profesión yo me acuerdo cuando venía el doctor Clotet y el doctor Castells a hablar del SIDA cuando empezó el SIDA venían los dos a hablar y yo les preguntaba por la vacuna y dice uy no la vacuna no y bueno 30 años después seguimos sin vacuna cuidado y ahí conocí al doctor Clotet cuando empezaron eran los dos grandes expertos del SIDA querido Tony Narbona tu tiempo sí solo pues transmitir al Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña igual que a Canfi que ya se lo había hecho y a Rusé pues también el agradecimiento y el reconocimiento del presidente de la Fundefixa el doctor Rafael Arán que el día 6 de mayo pues estará presente con vosotros y transmitirles pues a todos el reconocimiento de él el agradecimiento porque hayáis aceptado el reconocimiento y ya nada más allí estaremos en todo caso agradeceros a vosotros pues el reconocimiento y la visibilización de nuestra profesión a la Fundación Fundexa perfecto el 6 de mayo puede ser un día muy bonito yo creo que es un día muy bonito es un día para disfrutarlo esperemos que sea un día que hayamos pasado esta cuarta ola si es que llega esperemos que no llegue esperemos que no llegue mejor que no llegue pero si ha de llegar que se pase muy rápido bueno decirle a la audiencia que descansen que esto antes era la Semana Santa no hay procesiones no hay nada ahora ya saben que es el break de la primavera las vacaciones de primavera así que disfrútenlos señor Carnero gracias por estar aquí la semana que viene si tiene usted un hueco en la agenda puede volverse a pasar por favor será un placer y el martes no hay dos sin tres cerraremos este bloque de Futefixa exacto el martes 16 día 6 de abril tenemos otro programa con algunos nominados más todos no pueden no es posible vamos a dejarlo ahí pero van a venir algunos más señora Iguade un placer de verdad igualmente cuídese mucho gracias querido Tony Narbona gracias Aleix Alari les habló Ricardo Aparicio sean felices cuídense mucho nosotros volvemos justamente con el señor Narbona y con más nominados el martes hasta entonces buenas noches nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.